Dios mío, cuánto que yo no me hacía un maquillaje. Yo hice mi esfuercito, tú sabes, lo primero del día que salí al hospital. Dice que, porque mi mamá aquí, mira el hombre que tú tienes, buen mozo, y tú así toda tirada con esas tripas afuera, en la barriga. Y yo, mami, ¿qué te pasa? Y ella, no, mira ese hombre. Y tú así, apriétate, ponte faja, lávate esa cara. Lávate esa cara y como, ponte un poquito de maquillaje. Pero ese también es el estigma. Es el otro. Porque acabas de dar la luz y es como, perdón. Arráélate. Yo le dije eso, le dije hasta llorando, porque uno está sencillo. Le digo yo, mami, pero acabo de parir. Dame un chance, acabo de parir. O sea, estoy sufriendo con la amamantada, con todo lo que eso lleva. Y entonces también tengo que estar como arreglada. Y por el marido, y por tener el pelo. Y limpio, y todo. Yo no quiero hacer nada de eso. Incomodé con ella y todo, pero adivina qué. Tiré los vestidos y me maquillé un poquito. Y me apreté un poquito. Pero después no pude. Eso es algo que yo no pude. Yo dije, ay, no, olvídate. Felicidades a todas las que salen como modelo después de parir y con su pedazo. Yo no. Mi realidad es muy diferente. Y tú quieres que te diga una cosa. A mí, Francesco, nunca en los años que tenemos juntos me había dicho tanto que me amaba como me lo dice ahora. Cuando yo peor me veo, ¿no? Que uno se siente... Cuando tú peor te sientes. Cuando tú peor te sientes. Vamos a ponerlo así. Cuando yo peor me siento es cuando un mal me dice que me amo. Así es como debería de ser, ¿no? Sí, claro. Así como debe de ser. Eso también como que me hace... Ay, niña, elegiste bien. Elegiste bien. ¿Quieres que hablemos del día de la L o no? No. Ok. No. No, ya se ha pasado. ¿No? La Larche. Ah, así. ¿Me puedo contar o no? ¿Me puedes contar? Ok, porque esto es lo más chistoso del mundo. Que yo ese día no paraba de reírme. Y ella estaba histérica porque yo me estaba riendo. Pero es que yo no sabía ni cómo procesarlo. Entonces, estamos en el proceso de que ella ha empezado a hacer televisión y todo. Y yo digo, Francesca, hay que comprar ropa. Let's do it. Va, va. Y ella, ok, yo voy a comprar ropa X. Y vengo. Entonces, ella se prueba la talla. O sea, ella se sentía bien. Sí, yo me sentía, en mi cabeza, yo sentía, voy bajando. O sea, yo llego el 30 a trabajar en mi peso, no, en realidad no como antes, pero que iba a llegar más bajita porque yo... Y estás mucho más bajita. Estoy mucho más bajita, pero todavía estoy lejos de como... Acabas de dar la luz hace un mes y medio. Yo sé, lo entendí. Pero para que entiendan, mi decepción viene porque yo siento que ya iba como bajando. Y él me trae ropa L. Entonces, yo... Y fue el trauma. Se deprimió. O sea, un trauma. No, pero vamos a explicar por qué. Porque fue como decirle a mi cabeza, yo sentí como, oh no, tú todavía no estás como tú pensabas. Tú todavía no estás bajando. Tú sigues en el mismo punto. Porque yo usaba ropa L cuando estaba embarazada. Entonces, él me enseñó la ropa y yo veo, pero esto es él, esto no me sirve. Ya yo soy medio. Eso fue lo que te dije. Y yo te dije... Tú me dijiste, no, mi amor. Así, pero ni en tu... Y ese era mi punto. Si te sentías bien contigo misma hace 20 minutos, ¿por qué ahora que te he dicho large te estás deprimida? Pero me deprimí porque sentí que el trabajo que yo he venido haciendo, el esfuerzo que he venido haciendo de entrenar dos veces al día, de portarme muy bien con mi comida, yo sentí que no estaba funcionando. ¿Y cuál fue mi reacción? Reírte. De la caja, de la... Y eso es horrible también. Sí, porque ella te frustraba. Claro, porque te estás riendo de un sentimiento real. ¿Pero qué quieres que yo haga? Yo es que no me lo podía... Bueno, dárme la diomariterapia, que después ya te fuiste. Lo interioricé. Lo digerí y ya me sentí bien. Gracias a mí, a mí lo hizo. No, yo te odié yo, María, ese día. Yo sé. Con esa risa yo, pero ¿quién se ríe de los sentimientos de una persona así? La verdad es que tú eres loca. 니까, no, no. Te odiére, la verdad es que tú eres loca.